Hola amigos, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a hablar de sierras o serruchos japoneses Estas herramientas que son tan populares en videos de Youtube que muchos hemos visto Bueno, pues me hice con una y les voy a dar mis impresiones Hace años tuve otra, de otra característica Ahora vamos a hablar de las distintas que hay y las características Cuál es la mejor para comenzar y cómo se utilizan Es un poquito diferente al serrucho occidental Bueno, aquí tengo un serrucho occidental La primera diferencia que se ve a simple vista con el japonés, digamos, es el grosor de la lámina Estos suelen tener un grosor mayor, digamos, para ser más estables Son más grandes también Salvo los que son denominados de costilla, que son un poquito más finos Y llevan entonces una pieza de metal aquí Para darle más firmeza, que es la costilla, ¿verdad? En los japoneses también hay una variedad que lleva esa costilla Este es un cepillo japonés denominado kataba Como ven, suena, es muy delgada la lámina, mucho más delgada Ven que el sonido es totalmente distinto Los dientes, lleva dos tipos de dientes Hacia un lado y hacia el otro Este sería el más equiparable con nuestro serrucho, digamos Es un serrucho para todo uso, la kataba Los dientes son afilados actualmente No sé cómo lo hacían en la antigüedad Actualmente lo afilan con electricidad a una frecuencia exacta Para endurecerlo o templarlo de forma tal Que nunca pierde el filo O sea, cuando pierde el filo Ya hay que reemplazar la hoja Porque además, las hojas al ser tan finas Y los dientes tan pequeños Es muy difícil o casi imposible afilarlas Otra característica es esto que vemos en los mangos, ¿verdad? Este trae poquito, hay algunos que lo traen hasta abajo Esto es bambú, es fibra de bambú Que la entrelazaban, ¿verdad? Para darle la terminación Hoy por ahí lo siguen poniendo Como un detalle estético También está bueno como puñadura Pero bueno, lamentablemente esta no la tiene completa Y abajo simplemente madera Una madera de buena calidad, sí Con buena terminación Pero no deja de ser madera Las hojas en general son reemplazables, ¿verdad? Esta hoja se puede deslizar hacia abajo Se puede quitar y se pone una hoja nueva Para cuando se le acabe el filo Pero duran años Son muy, muy, muy delgadas No sé si pueden apreciar ahí Pero es como la mitad de grosor Que el serrucho convencional El corte, cortan distinto, ¿verdad? Nuestro serrucho tradicional o europeo o occidental Corta cuando uno va Cuando uno manda Y uno imprime la fuerza Entonces para ayudar en el corte, ¿verdad? En cambio, el serrucho japonés Corta cuando uno tira dele ¿No? Cuando uno tira, ahí hace la acción Esto tiene una ventaja Tiene una desventaja que es que uno no puede aplicarle fuerza Digamos realmente como aplica con el serrucho tradicional Pero no es necesaria Porque este serrucho es mucho más eficiente Y la ventaja que tiene es que A la acción ser tirando La hoja se mantiene casi naturalmente Digamos, mucho más derecha Y hace unos cortes más precisos ¿No? Entonces, precisión, eficiencia Contra Trabajo más bruto ¿Verdad? Esas serían las características Ahora voy a hacer un pequeño test Y vamos a ver cómo se usa Entonces tengo dos maderas distintas Una es una madera de pino Proveniente de un pallet Pero gruesita Es una madera de pino robustita Y la otra es una madera de roble ¿Verdad? En las dos voy a realizar Primero un corte Contra beta Recto Y luego un corte A favor de beta Con una formita así Como para hacer un ensamble En esta lo mismo Dibujé exactamente lo mismo En las dos voy a dibujar lo mismo Entonces vamos a proceder A poner el En nuestra morsa O prensa Bueno Aquí tenemos la primera pieza Que es la de pino ¿Verdad? Ajustada en el tornillo de banco Voy a proceder al primer corte Bueno, al igual Bueno, la primera diferencia Bueno, el mango como ven Es bien distinto Se toma de lo más atrás posible La empuñadura ¿Por qué? Para que cuando hagamos la fuerza Sea más pareja Si lo tomamos acá Estamos muy cerca de la cuchilla Y podemos hacer que se doble O que funcione mal Cuanto más atrás Y en movimiento Es un movimiento de brazos simplemente No nos vamos a hacerle fuerza No imprimimos fuerza Al principio Igual que haríamos con Con nuestro zorrucho Usamos el dedo como guía Para Marcar el comienzo ¿Verdad? Una vez que tenemos marcado Nuestro comienzo Tenemos que tratar de Seguir rectos Poniendo El ojo Acá al lado Y recordar Que nuestra sierra Corta ¿Ven? Cuando tiro de ella No cuando voy hacia adelante Cuando tiro ¿Ven que sale ahí El acerrín? Ahí al final Me entusiasmé muchísimo ¿Cómo ven? Es un corte bastante limpio Mucho más limpio Que si hubiera sido Con el zorrucho Tradicional Fácilmente Podemos mantenernos Bastante rectos Yo ni siquiera Fui mirando mucho De hecho Había comenzado Como un poco torcido Pero luego Me enderecé bien ¿Eso por qué? Porque la herramienta Si uno la toma bien de atrás Va a tender a estar derecha sola Ahora vamos a hacer El mismo corte Pero en una madera Dura ¿Verdad? Esto recordemos Que era un pino De cierto grosor Si Esto tiene un poquito Más de una pulgada Pero no deja de ser Un pino Una madera blanda Esta madera Que voy ahora Es un Un roble ¿No? De una madera Más de una pulgada Más de una pulgada Más de una pulgada Más de una pulgada Lo mismo Es increíblemente Es mucho más simple Es cortar el roble Que cortar el pino ¿Ven ahí? La precisión del corte ¿No? Prácticamente Es increíble Queda totalmente Fino Y ahora vamos a cortar Esto es contra betas Recordemos Estoy cortando ahora Ahora vamos a cortar A favor de la beta Vamos a dar vuelta La La madera Voy a empezar con el roble Porque es el que tenía puesto En el En la prensa Vamos a Acá bueno Hice un dibujo Parecido Que si fuera Una Una cola de Milano ¿Verdad? Primero vamos a Marcar el comienzo El primer corte El tercero Obviamente Acá Habría que poner Una Una sierra De esta Finita Es verdad Para poder hacer de lado No lo vamos a hacer Con este serruche Pero bueno Simplemente para Ver en la guerra El segundo corte Se hace mucho más simple Y mucho más rápido Que con Los serruchos Occidentales Realmente La diferencia Es notoria Es notoria Obviamente Más rápido Es una herramienta Eléctrica Pero bueno Estamos hablando Del sentido De que hay Trabajos Que a veces Hay que hacerlos En forma manual O quedan Mejor Hechos En forma manual Ahora Ahora pasamos Al pino El corte Antes del pino Se me complicó Porque estoy viendo Que del otro lado Justo Tenía un nudo Importante La verdad Que a veces También los problemas Del pino Entonces yo creo Que esa parte Hizo que No pudiera ir tan rápido Y acá voy a cortar Directamente En el medio Del nudo Pero bueno Son situaciones Que Pueden pasar Bueno Se siente el olor A la resina Del nudo Lo voy a dar vuelta Para que vean En el medio Del nudo Pero El trabajo Indudablemente Del serrucho Es realmente Muy muy bueno Realmente Vale la pena Esos serruchos Que hay que cuidarlos Si Porque las hojas Son muy finas Entonces Si hacemos mal Del trabajo Se pueden llegar A torcer Hay que mantenerlos Bien cuidaditos Digamos Vienen con sus Estuchecitos Para cerrarlos Normalmente Para guardarlos En condiciones Pero Es Una herramienta Bastante recomendable Yo compre De la línea Más económica Que hay Verdad Pero si De hecho En Japón Y tal Esta se llama Cataba La cataba Sería similar A nuestro Serrucho Normal Digamos Es una Sierra Multiuso Sirve para cortar Tanto a favor De la veta Como en contra De la veta Después Esta la Dosuki Que es Igual a nuestro Serrucho De costilla Inclusive Tiene esto Aquí Se alarga Y tiene una Costilla Que no llega Hasta el final Pero llega Casi Normalmente Y También es de hoja Intercambiable Y corta Fundamentalmente A favor De la veta Pero puede También cortar Contra veta Y luego Esta La Rayova Que capaz Que es el Serrucho Más visto Por ahí Porque es un Serrucho Que es De una forma Así Y tiene Dos filos Una parte Sería un Filo Más Desbastador Y está Hecho Para cortar A contra De la veta Y la otra Parte es un Filo Para cortar A favor De la veta Yo tuve Una de estas Rayova Y el Problema Básico Que le encuentro No No es un Problema La diferencia Básica Que le encuentro Frente a la Cataba La Dosuki Es la Fineza Del corte En la Rayova No es tan Fino Es un Corte Ya Más Parecido Al Serrucho Nuestro Y por otro Lado Es más Grande Más Complicada De usar Hay que Andar Acordándose Que Lado Es para Que Entonces Prefiero Mucho Más Sobre Todo Para El Que Comienza Recomiendo Más La Cataba Que Tiene Un Solo Lado Y Sirve Para Ambos Tipos De Cortes Sin Ningún Problema Y Y Bueno Es Incluso Más Económica Que Tengo Más Porque La Hoja No Era Intercambiable A Otras Que Si Hay Otras Que Si Los Cortes Ya Le Digo Realmente Son Cortes De Una Suavidad Que No Se Logran Con Los Serruchos Occidentales Verdad Y Se Pueden Hacer Bastante Rectos Y Precisos Y Después Es Un Tema De Práctica Como Todas Las Cosas No De Tomar Bien La Empuñadura De Hacer Bien El Tire Hacia Atrás Y De Ir Cortando No Tiene Más Misterio Bueno Amigos Les Dejo También Un Post En Madera Reclamada Punto Com Donde Hablo Más Y Muestro Tipos De Sierra Y Hay Más Especificaciones Sobre Cada Uno De Ellos Si Les Interesa Está Ahí Arriba En El Cuadradito De Información Y También Lo Dejo Abajo En La Novedosa Para Los Públicos Hispanos Y Realmente Vale La Pena Vale La Pena Es Una Inversión Que La Recomiendo Porque Realmente Lo Que Podemos Hacer Y Los Cortes Que Tenemos Con Este Serrucho Japonés Son De Una Muy Buena Calidad Digamos Si Hay Para Situaciones Por Ejemplo Para Cortar Tubillones Tarugos Espigas Todo Ese Tipo De Cosas Estas Sierras Son Espectaculares Realmente Y Ya Vieron Que Maderas Duras Funcionan Muy Bien En El Pino También Funciona Bien Lo Que Pasa Que Justo Este Que Elegí Tal Vez No Fue La Parte Más Feliz Del Pino Verdad Porque Tenía Un Nudo Al Lado Del Otro Tenía Dos Nudos Muy Grandes Y Si Bien Lo Cortó Sin Ningún Problema Y Con Bastante Precision Igual Me Dificulto Un Poco El Corte Por El Tema Los Nuevos Bueno Si Les Gusto El Video Denle Dedito Para Arriba Compártanlo Acuérdense Que Cualquier Pregunta Cualquier Consulta Comenten Que Estoy Para Eso Y Nos Vemos En El Próximo Video Muchas Gracias Por Los Minutos Prestados